Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de los alimentos que son saludables. ¡Comenzamos! Una alimentación sana permite, por un lado, que nuestro organismo funcione con normalidad, que cubra nuestras necesidades fisiológicas básicas y, por otro, reduzca el riesgo de padecer enfermedades a corto y a largo plazo. ¿Pero cuáles son esos alimentos saludables? ¿Qué nosotros debemos consumir? Las frutas, verduras, tomar mucha agua durante el día, llevar una dieta balanceada, evitar comer comida chatarra, refrescos. También es importante hacer ejercicio y dormir bien. Ahora vamos a ver el siguiente video. ¡Añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli! Prueba un trozo, mastícalo, verás qué rico su sabor. Comen más verduras, qué divertidas son. Comen más verduras, qué crujientes y ricas están. ¡Añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli! ¡Añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli! ¡Añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli! ¡Excelente chicos! Y no dejes de consumir frutas y verduras. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!